triunfo de Phillies sobre piratas. Bienvenidos a nuestro béisbol, tu dosis diaria del rey de los deportes. Nick Castellanos pegó un sencillo con las bases llenas que sentenció el final del encuentro en la novena entrada. Kyle Schwarber aportó un honrón y los Phillies de Filadelfia remontaron para superar 4-3 a los piratas de Pittsburgh. Por los piratas, el dominicano Cruz de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, el venezolano Eduard Olivares de 4-1 y el mexicano Roudy Telles de 4-0. Por los Phillies, el panameño Edmundo Sosa de 3-0 y los dominicanos Cristian Pache de 3-1 y Johan Rojas de 3-1. Si te gustó este video dale like y comparte por todo el Jardín Central. Díganle que no a esa pelota.